En el que voy En el que volver a volar igual que un abecito En el que volver a volar igual que un abecito ¿Qué vamos a hacer si volar en mi destino? ¿Pero qué vamos a hacer si volar en mi destino? Bailemos la cumbia hasta amanecer Bailemos la cumbia hasta amanecer Con agua ardiente y limón pues todo nos sabe bien Con agua ardiente y limón pues todo nos sabe bien ¡Vamos! Como sabes que te quiero, te vales de la canción Como sabes que te quiero, te vales de la canción Será porque no has oído palpitar mi corazón Será porque no has oído palpitar mi corazón Bailemos la cumbia hasta amanecer Bailemos la cumbia hasta amanecer Con agua ardiente y limón pues todo nos sabe bien Con agua ardiente y limón pues todo nos sabe bien Bailemos la cumbia hasta amanecer 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 Gracias.